Bueno, igual sí. Munición o minas. O torreta. No sé, torreta, tío. Para ponerlas donde el agua. Pero otra vez no salió bien. No hay que... Pero era un grerado, hostia. Ring, 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 ring. Buenos días, soy Mitchell, de Kell Street. Los tuberías que supuestamente regalasteis el otro día están jodidas. Agua otra vez. Es que no lo leí del todo. Lo siento, señor. Voy a tomar por culo ahora mismo. Eso espero. Dos prisas. Se lo ha tragado. Vamos a dejarlo seco. A trabajar, capullos. Vamos a ver el tío de la camisa, Rost. Uh. Qué coso. Que ha llegado el fontanero a casa de la señora en bikini. Hostia, ¿podían llamar a alguien por el resto de hoy, eh? Señora, ha llegado el fontanero. Sí, señor. Bueno. Ja. Y este con camisetas... No sé si hawaianas o... Bueno, voy a ver dónde hay una palanca. Si es que la hay. Esa es una palanca. ¿Qué? Abre eso, paisano. Esas gafas, tío. Mira, está con los shorts. Vamos a ver. La rubia. Bueno. Vamos a empezar el golpe. Vale, dale. Vale, dale. Tiro, riro, rito, tito, tito. Tiro, riro, rito, tutu. Tiro, riro, rito, titu, tatu. Tiro, riro, ritu. Tum, tum. No sé por qué me acordé ahora de la canción de Inspector Gadget, pero bueno. Mola. Hostia, ya se vistió la tía. Qué rápida, ¿no? ¿Qué? Ah, no, está aquí la otra. Es que son iguales, creo, tío. ¿Encontraste la palanca? Sí, sí, tengo ya la palanca. Venga al suelo, señora. Esto va a ser de una peli porno a una peli más porno todavía. El fontanero atraca. Pasó del fontanero, te arreglas los bajos. Al fontanero, te esfuerza los bajos. Sí, señor. Un éxito en taquilla, claramente. Y los tiroteados ponen más interés en... ponen más interesante el guión. Se jodió el tucos. Ya, ya, estoy arreglando. Vamos a hacer una peli así, tío. Donde las tetas no lo sean todo, también hay argumento. Está abierta, cerrada la puerta de casa, pero no sé si la abren luego los polis o qué. Supongo que sí. Sí, le deben dar una hostia y ahora. Creo que la puedes abrir tú también, si te acercas y le das. Pero es vergüenza, es que... Es que no respetan la propiedad privada, eh. O, claro, no es su casa, tío. Será pera el piano. A tomar por culo el piano. Bueno, es que no, no les gusta el arte, no. Un petro de salto. Bueno, ya cayó uno. Y cayó. Dale, alas, tío, que no sé qué hacía ahí fuera. Estás cerca. Estoy cerca, pero no sé si voy a poder ayudarlo, porque hay un trillón de personas. Me van a fundir antes. No te digo. Voy a intentar ayudarlo, tío. O sea, es que... ¿Se puede ser más inútil? La respuesta es sí. ¿Se puede ser más inútil? Yo lo fui, pero... ¿Qué cojones la cosa? Tiene que haberlo dejado morirse y a tomar por culo. Ahora cayó Chains también, tío. Teníamos un rehén. Es que no sé qué coño hacía aquí en mitad de la nada, el cabrón. Es que hay que ser un payaso. Ponle bridas a... A la actriz por nada. Está ahí tirada en el suelo. Y hay otra... Hay otra que... Ten cuidado que ahí hay algo. Un escudo. Detrás tuyo. Arregla el coso. Ya que estás ahí. Vaya mal que empezamos esta, ¿eh? Joder, el tío que es... Fantoche. No sé qué coño salía allí, tío. Porque yo estaba por la otra parte. No sé a qué fue él allí. Tomar los huevos. O sea, a caerse. Bueno, habrá uno por aquí y suelto. Payne está negociando. Pero si ya tiene rehén. Lo que pasa es que estás en mitad de la salta y no deja el intercambio en mitad de la salta. Mándale al suelo. Dale a la EF aquella. Para que no escape. Joder, tira Payne. Nada, quédate ahí. Espera que te dejen soltarlo. Que te sueltas al ren que tienes abajo. Y esto. Es que son torpes, tío. Nada, si tienes que ayudarlo. Porque si no... Estamos jodidos. Así no te matan en el proceso. Venga, anda. Se me han dado para abajo. Así te hace caso, tío. Vale, hay un parón ahora. Y te va a dejar liberarlo en breves. Arregula el sistema mientras tanto. Luego vamos para el otro lado. Que si ya está casi el sistema es. Vale, ya puedes. ¿Cree? Sí, ya está. O intentaría por otro. No, ya se llevaron a la actriz porno, tío. No, ya se llevaron a la actriz porno, tío. No, ya se llevaron a la actriz porno. No encuentro a nadie así suelto ahora mismo. Arregla aquello, por favor. El cambio rey, ¿dónde lo tienes? Sí, ahí está. Estaba esperando sin más, voy para ahí. Nos quedamos ahí, cuando se arregle eso ya... O sea, cuando se arregle, cuando... Cuando terminemos con esto. Ya volvemos a subir. A ver si viene para aquí o lo derriban antes, porque... No sé qué coño hace allí a tomar por culo. Es que son tontos, tío. Bueno, medio recuperamos la situación. Sí, estuvo peor cuando estábamos... ¿Dónde estáis vosotros dos solos? Desde luego. ¿Qué onda? ¿Dallas baja o...? Qué sé. ¡Micios Shake! ¡Vece! ¡Vece! ¡C keenís! 15 segundos para NHT... ¡Vamos conmigo! ¡Muy bien! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está en el lado opuesto! ¡Enchufa! Supongo que estará ahí. ¡Sí, está enchufado ahí! ¡Me pierdo hacer el agua! Yo creo que el truco que no estamos respetando es en los asaltos no salir. O sea, cuando haya asalto estará refugio y en los parones hacer las cosas. En esta dificultad puede que podamos hacerlo, pero tal vez en las más chungas no, y sea nuestro problema. Hay que aprovechar cuando está la cosa parada. Pues también, tío. Lo que pasa es que... Un poder impetu. Sí. Lo que pasa es con lo corriente. ¿Se ha cortado o no? Sí. No. 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 La luz ya la viste, no? Si, si, pero ya volvimos a cortar Aprovechamos ahora que no haya salto Si, vamos ¿Bulldozer? Si, no, que por todo No sé si habrá un sniper o algo, porque vi algún rastro de bala Pero igual era una bala normal Tengo Si, dejamos el atraco y nos vamos a la playa No, no podemos Nos cubrimos en algún lado Si, quédate aquí conmigo Si van otro de la luz, mola suerte ¿No vienen allí? ¿Bulldozer? ¿No vienen? Es que se jode Hostia, no llego, tío Que bueno Allí hay otro, eh Al lado de la playa Y estoy disparando, vale Maté al taser, que vamos Tiro la escopeta Al aire, no Al cielo Vale, el bulldozer es en plan de Aquí no puedo y está yendo a cortar la luz al otro lado Así que vamos para allá Con cautela, eh Que estamos en mitad de un asalto A ver Que estamos en mitad de un asalto Está fuera del bulldozer, cuidado ¡Vamos! 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 ¡Bien! Al final de un asalto El asalto No estoy intentando ni ir a por ti, porque con todo el jaleo que había, joder Dalas tío Es que estoy llamando a Dalas tío, porque sabía que se estaba quedando un medio, y me dejó Me dejó solísimo, me dejó solísimo, pero ahora como una salpaña Aunque empezar a hacer rehenas Si no, refúgiate, y espera a que acabe el asalto, lo cual es lo mejor ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho cuando me echó el bulldog? Es que me quedan 12 balas para encima solo Yo estaba jodido también de balas, de hecho morí por eso Tengo que cambiar la escopeta y como que no No, le dan a 2 minutos 4 La pistola es malísima No veo un pijo tío Hay 2 y 1 en la escalera Ahora subí, subí de nivel No sé, debe ser por mirar y tal Hay 3 ahí Acabó la... el asalto En un minuto volvamos a ir 4 ¡Que cabrón! Lo había quitado. He seguido luego Sí, 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 sí Se vio Es un cabrón Cuidado No sé qué hacer, tío Es que me son unos amenazas Vale, tengo un rehen Así entre dos Nos cubrimos entre los dos, tío Y intentamos luego hacer más rehenes Joder Ah, ¿te liberaron ya? Vale, guay Pues no gasta el rehen para encima Nos refugiamos, eh Da igual que nos pidan darle al agua y tal Hostia, me dieron la mira, tío La buena ¿En cuál? Al punto Ah, vale, la que tengo yo ya, dices Bueno, a ver qué hacemos Pues espera que acabe el asalto Porque entre dos lo tenemos jodido, jodido, jodido Y si podemos hacer algún rehen por aquí abajo, de lujo Usa la pipa si puedes Porque da menos daño que el rifle Si es que vas a hacer un rehen, cara Me estaba aturdiendo y le metí un pepino A chuparla Tan cuidado que el rehen a la izquierda Hay un rehen a la izquierda, vale Intenta no cargártelo Si no lo liberan Bueno, cuando se acabe el asalto Vamos a lo de la manguera, lo primero, vale Vale ¿Qué está? A la derecha, allí Vale, a donde la piscina, en realidad Sí, pasada la piscina Bueno, seguimos teniendo el rehen, a ver si no lo liberan Sería de lujo Cúbrete, cúbrete Ten cuidado porque no sé si vendrán por detrás Porque hay una bomba detrás de humo Bueno, ya desapareció O sea, de aquí vamos Un shield, tío Qué bueno Vale, bien que se funda con esta mira Ya ves Va, viene el siguiente Vamos a efectuar O le pegaste un bombazo ¿Eh? ¿Que se le pego un bombazo? O si le pego un bombazo Vale, ¿cuántas granadas de humo llevan encima, tío? No sé, pero 120 por lo menos No sé si le pego un bombazo Y si no tiene nada ¿Tú le pego un bombazo? Pero no sé, tampoco me enfiaría en estrés Y me la jugué tontamente, tío, y no conseguí nada Vale, hay un parón Mierda, tío, se ha pillado Es que me tuve que apartear, tío Uno disparándome Libero este, eh Libera, libera Voy a intentar dar a la manguera, vale Uf, no, creo que fue mala idea Hay un montón de peña por aquí, tío Vale, hay un sniper, creo, también Sí, lo vi, lo vi Lo vi, pero no sé dónde está Vale, está el sniper ya Joder, ¿en serio tarda un año en dar el agua? O sea, es girar una válvula, tío, a ver Vale, vamos a intentar hacer otro run si podemos Estoy pasando súper mal La poca vida que tengo Abre la válvula Viene el bulldozer Vale, voy a poner una torreta donde está esa válvula, vale Necesito que vengas porque hay un taser, entre otras cosas A comer pollas, bulldozer Bueno, se supone que está medio asegurada esa válvula Uf, es que no sé ni de dónde me disparan Pues cúbrete, vente para adentro Estoy en la casa yo ya Vale, no te quedes ahí fuera, eh Vamos a despreocuparnos un poco de esa válvula No creo que no esté en exceso de problemas Madre mía, tío Nada, vamos para abajo, tío Nada más puedas bajar slotano, vale Que allí es donde mejor está Y aunque jodan la válvula Hasta que no volvamos a A ver un fin de asalto No vamos a subir, vale Vamos a organizarnos un poco porque si no, nos es imposible Bueno, igual con un poco de suerte revienta esto antes, tío No Se jodió la válvula Bueno, vale, cuando subamos Pones la torreta tú allí, ¿vale? Vale Cuando se acabe la asalto, vamos No vayamos ahora que ahora la liamos Quedan 10 balas Como disparando como estoy disparando, normal Si, lo estoy disparando con unas frenadas Otra cosa que hay que acierte, pero bueno Hostia, cuidado, eh Estás jodido La jodí bastante porque ¿Qué cayó? Yo, fui por abajo y estaba un bulldozer Y un... Mira, está aquí el bulldozer, lo ves Y hay un shield también No me lo esperaba Y iba toda hostia Y cuando me lo encontré Me lo comí Con patates Me están ayudando ya Púbrete, eh Joder, otro shield, tío Sí, que vienen... ¡Pero eso! ¡Uff! Hostia en el puto carro, ¿no? Vale, se va a acabar el asalto ahora, eh Vamos a estar atentos Hay otro más, todavía Vale, voy a ver si... Voy a lanzarle con el lanzagranadas Ya está Venga, vamos Pon la torreta antes de... Yo abro la válvula y tú pones la torreta, ¿vale? Hay que ir con cuidado Que igual está el bulldozer por ahí, no Vale, ponlo rápido ¿Por dónde está la mía? Más o menos por ahí La mía es que la destrozaron, si no me equivoco Sí Sí, está jodido ahí Venga, vamos para abajo otra vez Están todos en la casa de enfrente Hay que coger alguna vaga y eso Vale, vale Lo voy con cuidado, eh Vale, tengo un rehen, tío ¿Qué te parece? Hostia, de puta madre Las caderas de mierda, tío Que no se pueden subir de lado Tienes que ir de frente ¿De cuándo? Me he tensado el rehen, ¿no? Aquí, aquí, estaba abajo Ya lo... Entreré Estamos todos de nuevo Hostia, ya cómo recuperamos, eh Bueno, toca madera, eh Me he volvido otra vez en la sal Lo bueno es que el agua ya llega hasta arriba Cualquier momento yo creo que reviente Hostia, qué bueno fue esta excursión que hice, tío Tiene una pila de balas Ahora aguantar aquí abajo Sí, porque no pienso salir Si no... Nada, es que yo creo que esto va a reventar en breves Vaya Teníamos que intentar hacer así La de falsas apariencias Ahí está Hay que poner el C4 Lo estoy colocando, eh Vale, recula, recula Ahí van Diamonds, diamonds Vale, está todo Creo que sí Venga, vamos a escapar Esperamos, o...? No, 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 es que tenemos tres minutos, tío Por aquí, por aquí ¿Dónde, no? Joder, he ido por aquí Vale, vale Vale, vale Que hace lo que hay aquí, tío Vale, para algo tiene que servir lanzar granadas, no me jodas Qué buena, tío Es que es aquí, ¿no? Sí ¿Dónde, oh? Joder ¿Dónde estabas, tío? No, ¿para qué saliste, loco? Era aquí donde estaban las... Las cosas, tío Reza por que te ayuden, porque yo no pienso ir para atrás, vaya Lo van a joder vivo Llámalos para que te ayude No, están ayudando Yo voy a llamar a Chains, eh A veces sale por aquí un Bulldozer o algo, tío Hostia, no me acordaba yo de esto, tío Ahora, acá, acá Joder, cómo aguanta, tío Le cayó, es que le cayó justo Vale, hijoputa ¿Estás abriendo tú? Sí, sí, sí Vale, estamos aquí ya Lo logramos, sí Hostia, era hora, eh Bien Hicimos una, increíble Hiciste el récord de víctimas, tú, tío Hostia, mira que estuvimos jodidos, jodidos, eh O sea, llegué a estar yo solo Creo que el récord ¿Eh? Sí, 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 sí Hostia, hice más que el equipo Hicimos más de la mitad Tú 77 y yo 75 O sea, estuvo la cosa igualada Creíble Hostia 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 Hostia